Muy buenos días, soy Raúl Cobos, soy, aunque usted no lo crea, la voz de la noticia en Aguascalientes y los saludamos. Andrés Manuel López Obrador hará gira por México para defender la reforma energética y agradecer el triunfo en la revocación del mandato. También acompañará a los candidatos en elecciones y en sus tiempos libres. Ahí ha sido Peña Nieto y los chairos lo cuelgan de los dedos. Así de llorones son los de Morena. Ay no, vean, los conservadores hacen campaña en su tiempo. Ah, pero lo hacen ellos y... Es que es la revolución lo que lo permite, hermano mío. Eric Monroy dice que como buen abogado lo domina su señora, que como toda hidrocálida le hizo venir a vivir aquí después de haber nacido en Hidalgo. Dice ser fruto de la cultura del esfuerzo y que ha sido millonario gracias a su trabajo y a haber estudiado en la UNAM. Eso dijo. Por cierto, esta mañana hay mucho de eso dijo. Aun cuando el decreto de restricciones en movilidad social podría ser catastrófico para algunos negocios que apuntaban a la recuperación económica, las medidas emergentes tomadas por las autoridades estatales con la intención de que disminuya el COVID no son suficientes para que la ciudadanía actúe de manera responsable, lamenta el presidente de Canaco, Humberto Martínez Guerra. En resumen, les vale un pepino el COVID. Gatell es un hombre honesto, un auténtico servidor de la nación, un prócer que ha combatido el COVID como nunca antes nadie lo hizo, dice López Obrador. Pues sí, no existía el COVID antes. En otra información para usted, en huelga morena en Aguascalientes, pues no que muy defensores de los derechos de los trabajadores y que sabe que es morena, es morena, es morena, pues pobres muchachos. El Papa Francisco pide apoyar a los hijos homosexuales. ¿Usted qué opina? Por cierto, si usted tiene el apellido B, de Bracamontes, de Burro, de Bueno, de Bravo, de... pues el B de Burro va a ser funcionario de casilla en la revocación del mandato. Y si no ajustan con la B, seguirán con la C, D y A, C, con la C. La Contraloría del Estado y el Colegio de Contadores revalidan su colaboración. El PAN compara el testamento político de AMLO con el de Hugo Chávez. Y ya vieron cómo de Juan el sucesor y a Hugo Chávez. Aquí, Juanito, prepárate, que vas a ser el que sustituya a López Obrador. Según el INEGI, los nombres más utilizados en México son Sofía, María José, Valentina, Jimena, Regina, Camila, María Fernanda, Valeria, Renata y Victoria. Y los nombres de hombres más usados son Santiago, Mateo, Sebastián, Leonardo, Matías, Emiliano, Diego, Miguel Ángel, Daniel y Alexander. Los apellidos más comunes en México, Hernández, García, Martínez, López, González, Pérez, Rodríguez, Sánchez y, por supuesto, Ramírez, que somos de una categoría aparte. Dinamarca eliminó todas las restricciones y se convierte en el primer país en decretar el fin de la pandemia. Eso seguramente también pasará en Aguascalientes. Alejandra Guzmán es sometido a una cirugía de glúteos, ya que por los constantes estornudos del COVID se le reventaron las nalgas, informa TV Notas. En otra información, el CEN del PAN avala que Javier Luévano sea el presidente del Comité Directivo Estatal. Ahora sí ya es legal y oficial. Y por último, unos delincuentes que fueron detenidos con 1,498 cartuchos de diferentes calibres fueron dejados o pueden quedar en libertad si pagan una fianza de 11,641 pesos. Si usted los detuvo, ¿cómo estaría del nervio? Soy Raúl Cobos, soy la voz de la noticia, y si algo sucede, créame que se va a enterar a través de nuestras plataformas WhatsApp, Facebook, también estamos en YouTube, en sus mensajes de texto, y si quiere agregarse, basta que agregue nuestro número telefónico, el cual puede tener en nuestra página de Facebook, noticiasaguascalientes.com, y estar enterado sin que esté esperando el noticiero de las 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!